En los años en donde hemos puesto todo lo que estaba de parte del ayuntamiento y de parte de la administración municipal para defender aquello que los leoneses consideran su patrimonio. Un patrimonio que va mucho más allá de la parte física del inmueble, sino que tiene que ver con este espíritu y esta garra competitiva que nos representa hoy nuestro Club Deportivo León. Por eso, también siendo muy respetuosos, institucionales, nosotros prometimos hacer cumplir la ley y somos los primeros que tenemos que someternos a esta decisión jurisdiccional. Hoy, después de cuatro años de esta lucha del patrimonio de los leoneses, hoy estamos acatando lo que ordenó la autoridad jurisdiccional, como lo acaba de explicar el secretario del ayuntamiento. Pero también, de manera paralela, estamos coadyuvando con el equipo. Hemos dicho desde el principio que existe un contrato de arrendamiento. Por lo tanto, la custodia permanece en manos de los actuales inquilinos del estadio. Y hoy venimos a decirles que con el apoyo del gobierno del estado y de las partes que están incurriendo, podemos asegurar que el Club León seguirá jugando en el Estadio León. Ese ha sido parte de los procesos colaterales que se han venido desarrollando en últimos días. Esto, entonces, hoy queremos y lo hacemos en esta sala de prensa para dar una muy clara señal de que nos da tranquilidad y tiempo para que el equipo y la afición se concentren en ganar el campeonato que todos los leoneses nos merecemos. Por lo tanto, yo quisiera hacer una invitación para que, pasado este aspecto en donde se está dando cumplimiento a la parte legal, no debilite ni ponga en menor duda nuestro respaldo al equipo, un equipo que tiene muchas probabilidades, que como va a su desempeño, seguramente pasará a las etapas finales y existen muy buenas probabilidades de que podamos aspirar al campeonato. Y hoy hacer una invitación a la afición para que mostremos nuestro respaldo asistiendo al estadio este próximo sábado y que con ese respaldo demos ese mensaje de que el proyecto, el proyecto deportivo del Club León no se trunca ni se debilita. Por el contrario, se fortalece y esa es la parte de la que estamos buscando y asegurando que se fortalezca. Es por este equipo que nos inspira a tantos leoneses, este equipo que nos da tantas alegrías, este equipo que cuando gana se me siente en todo el clima de la ciudad, ese es el proyecto que más nos mueve y nos inspira y hoy hemos tenido a bien de buscar estas formas quedando con...